Nico, partido fundamental, empezar ganando la Copa, un ton rival difícil que el año pasado ganó los dos partidos. Sí, sí, un partido de Copa complicadísimo, por suerte nos acordamos bastante de lo que nos pasó el año pasado. Un equipo que sale a jugar de contra, que es durísimo, pero bueno, por suerte se pudo ganar. Si bien ellos nos llegaron a inquietar, nosotros también tuvimos las situaciones para haber hecho el resultado más apuntado, pero bueno, se ganó que es lo importante. ¿A qué se debió el quiebre? ¿Dónde está el quiebre entre un tiempo y otro? Primer tiempo fueron muy superados, segundo tiempo fueron muy superiores de ustedes. Creo que primer tiempo otra vez pecamos un poco de lo que nos pasó del local el año pasado acá con Peñarol, de querer salir a buscar el partido desesperadamente, sin buen nivel de fútbol y de juego, quedábamos desordenados y Peñarol nos sorprendió de contra. Bueno, por suerte en el segundo tiempo creo que fue lo que resolvimos rápido y a partir de que abrimos el resultado y de aquellos se quedan uno a menos, creo que el partido, si bien no se terminó ahí porque hubo situaciones, lo pudimos controlar un poquito más. Resultado también positivo porque se mantuvo de cero en el arco, ¿verdad? Cosa que por ahí estaba costando en los últimos partidos. Seguro, seguro, siempre que no nos convierten es bueno. Así que se puede decir que el resultado es más que positivo, es muy alentador. Bueno, ahora tenemos muy poco tiempo para recuperarnos y ya tenemos otro partido importantísimo. Justamente, ¿cómo ven el partido con Terraza? Complicado, complicado. Por suerte creo que es una ventaja agarrarlo ahora a principios del campeonato. Ellos tienen un gran plantel que se están armando con un nuevo técnico, así que es preferible agarrarlo ahora y no a mitad del campeonato. Pero esperamos poder hacer un buen partido, poder recuperarnos. No sé si el técnico empezará a rotar, pero el equipo que salve ojalá que haga un buen partido para poder ganar acá en el local. ¿Vos cómo terminaste físicamente? ¿Te ves en el otro partido? Si Pompío te pregunta, ¿jugás en el próximo partido? Ahora es complicado decirte. Generalmente yo siento que me recupero bien. El año pasado con el Polilla salgo el día que me encuentro con Velo y jugué todos los partidos y lo hice en buena forma física. Después si jugué bien o mal ya es otro tema. Hay que ver cómo llega cada uno. Seguramente el técnico del profe irá preguntando. Pero bueno, ojalá que yo pueda llegar y el técnico pueda contar conmigo.